Quiero un poco más, el lugar ya me da igual Deixarei de suplicarte, I wanna baby your love Dame a tu calor, so teño que ir cara a ti Recibo este o alento, dame un poco de acción I wanna baby, I wanna baby your love I wanna baby, I wanna baby your love I wanna baby, I wanna baby your love I wanna baby your love No me fagas sufrir más, dime que vas a empezar Con los zapatos de tacón, son la peor adición Ya no espero, voy a por ti A cobra morden otro suplicar I wanna baby your love I wanna baby, I wanna baby your love I wanna baby, I wanna baby your love I wanna baby, I wanna baby your love Quiero un poco más, ya no vale parar Quiero un poco más, ya no vale la pena Si decimos hasta o feo I wanna baby your love Quiero un poco más, ya no vale la pena Quiero un poco más, ya no vale la pena ¡Suscríbete!